La gobernadora hizo una denuncia clara que viene a poner en relieve una cuestión que para nosotros es muy importante y es que no se puede admitir una actitud extorsiva de la conducción sindical de la UOCRA a Bahía Blanca respecto de muchísimos empresarios que están cotizando obras, las están haciendo y ajustándose en precios, estamos afaltando por ejemplo al mismo valor que en 2015 y que después aparecen obligaciones extra sindicales porque no se refiere ni a la seguridad, ni a las condiciones de trabajo, ni siquiera muchas veces a lo remunerativo, sino que a una cuestión, yo diría, empresaria de la conducción de la UOCRA que obliga a contratar a determinadas empresas para que puedan seguir adelante sus obras. Por supuesto, nosotros totalmente de acuerdo con la gobernadora y creemos que le va a dar un respaldo fuerte, como ya salió la Unión Industrial, a muchísimas empresas de Bahía Blanca a poder denunciar cuando esta práctica ocurra y así terminar de cuajo con un sistema que le encarece la obra del ciudadano, le atrasa los plazos, muchísimas obras no empezaron por esta conflictividad y otras se demoran y permanentemente tienen cortes y paradas y los cortes de ruta que se sufren en la provincia de Buenos Aires por esta cuestión. ¿Estos problemas ustedes los han detectado en Bahía Blanca o también en otras partes del país? La Plata es una ciudad que tiene una analogía con Bahía Blanca. En La Plata, si se quiere, la práctica que empezó muy parecida en este sentido, terminó haciendo que en La Plata se deje de construir. La ciudad de La Plata ha perdido muchísima construcción porque los empresarios lo hacen como empresa, no es que construyen porque tienen una vocación, lo hacen porque tienen una rentabilidad. Cuando la rentabilidad queda acotada porque el Estado no paga sobreprecios, porque el Estado no infla las licitaciones y porque la gente no quiere pagar un peso de más, entonces la construcción se traslada a otro lugar, la inversión se traslada a otro lugar. Bahía Blanca está en un claro proceso de crecimiento, la obra pública ha crecido, muchísimos trabajadores de la construcción que nada tienen que ver en esta disputa, han conseguido trabajo, pero no podemos hacer que un grupo pequeño y en pos de intereses individuales corte con el crecimiento, genere condiciones desfavorables de Bahía Blanca respecto de otros lugares del país y que la inversión que va a venir a Bahía Blanca termine analizando como una debilidad esta coyuntura. ¿Cómo imagina que va a ser a partir de este cortocircuito la relación entre las empresas y la Ocra? Porque el vínculo, indefectiblemente, va a seguir existiendo. Lo que ocurre es que cuando uno tiene un emprendimiento, el sindicato defiende los intereses de los trabajadores y esa es la función para que fue creado. Las empresas tienen que dar cobertura de seguridad, tienen que pagar los salarios acordados, no puede haber ninguna ilusión normativa. Lo que no tiene que haber una negociación, si se quiere, empresarial con los sectores de la Ocra, que nada tiene que ver con condiciones de trabajo.